Le hemos preguntado a nuestros amigos ¿Qué significa para ellos el Navidad? ¡Centro vídeo! La Navidad es unir y volver a poner en el centro lo importante Parar, pasar tiempo con la familia, con amigos, juntarnos en torno a una mesa, como hacemos en España y dedicar tiempos a todo aquello que valoramos pero que luego en el día a día muchas veces casi atropellamos, dejamos de lado Para mí la Navidad es un momento de gratitud, de reencuentro y de celebración Sobre todo también es un momento de reflexión y de ilusión de cara al próximo año que viene. ¡Feliz Navidad! La Navidad para mí significa, es sinónimo de familia Si yo pongo Navidad en la Wikipedia, me sale para mí Pues para mí la Navidad este año va a significar nuevos comienzos porque es justo cuando nace mi hija, así que será un momento muy ilusionante pero también igual muy duro Compartir una buena cerveza con tus seres queridos Para mí la Navidad es un tiempo de reflexión de lo que vendrá el próximo año y un muy bonito tiempo para compartir en cambio La Navidad para mí significa volver a mi país, estar con mi familia y compartir tiempo juntos, cogiendo la comida con la que crecí toda la vida La Navidad significa, significa ilusión Ilusión que se va inmediatamente a los años más infantiles Donde la llegada de la Navidad era un mito de estar toda la familia juntas de mucha alegría Eso es verdad que con el paso del tiempo se va descafeinando pero sigue teniendo ese punto de encuentro de familia sobre todo y de amigos Me parece que es estupendo en este mundo que vivimos de tanta competitividad y tanto enfrentamiento confrontación a veces me parece estupendo que exista una razón por la cual nos podamos desear paz nos podamos desear amor Suena muy cursi pero me parece que es un valor que no podemos dejar que desaparezca